Hoy en Situs TV Noticias, semana de festival de regreso a casa y visita de exalumnos en la Universidad de Syracuse. El gobierno de Arabia Saudita declaró que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en una pelea dentro del consulado de Istambul, pero reportes sugieren lo contrario. Las temperaturas continúan bajando, parece que dentro de poco regresamos al invierno. Les contestan los detalles de los pronósticos del clima más adelante. Desde los estudios de Situs, esto es Situs TV Noticias, el único noticiero universitario. La policía de Syracuse dijo que dos jóvenes fueron disparados cerca de la escuela. Un niño de 14 años tenía una herida en el disparo en su brazo y un joven de 16 años tenía una herida en el abdomen. Buenas tardes, soy Juan David Samudio. Los niños fueron llevados inmediatamente al hospital de Upstate Medical hasta el momento. Las heridas no parecen ser debido a muerte. Actualmente la policía se encuentra investigando esta situación. Hola, yo soy Víctor Tapia. Se celebra la semana de exalumnos en la Universidad de Syracuse y alumnos de todas las edades están aquí para disfrutar. La semana empezó con un evento en el Auditorio Goldstein con una celebración de premios a exalumnos en honor a los ganadores de este año. Los exalumnos también acudieron al Carrier Dome y luego celebraron la ganada del equipo de fútbol de Syracuse contra la Universidad Carolina del Norte. Oye, Víctor, ¿estaba nevando hoy, no? No lo sé, Juan. Nuestra reportera Kaylin Carrasco nos va a responder sobre esto. Buenas tardes, Víctor y Juan. Ustedes siguen están correctos. Parece que el invierno ha hecho una apariencia temprana en Syracuse. Esta mañana tuvimos un poco de nieve y la temperatura ha caído a los 30 grados, algo que no queremos escuchar en octubre. El día de hoy está un poco gris y el cielo va a estar mayormente nublado. Si vemos aquí, vamos a tener una temperatura de los altos 38 grados y vamos a tener vientos de 14 millas por hora viniendo del noreste. Si vamos aquí, en el centro de Nueva York vamos a tener temperaturas a los 30 y a los 40 grados, lo mismo como hoy. En Fulton vamos a estar a 40, en Rome 40, en Rochester también vamos a estar a 40. Y después en Syracuse 38, Peñal a 39, Corlin a 35, Binghamton a 35 y El María a 39. Y si vemos aquí en el mapa, vemos aquí que en el norte oeste vamos a tener un ching de nubles de nieve. Esto ya el invierno ha llegado. Para las próximas semanas vas a reflejar el clima de hoy. Para un informe completo, queda este cinturado. El representante de la casa, Paul Ryan, planea visitar esta semana en Nueva York Central para recaudar dinero para los republicanos John Katko y Claudia Tenney. Ryan planea atender a estos eventos para incrementar el dinero de los republicanos para ganar el voto de Nueva York. Ryan, que va a retirarse al final de este año, va a terminar con un total de 55 miembros en 40 estados que ha representado en el momento en el que complete su tour. Y los candidatos John Katko y Dana Bauter han llegado a un acuerdo para organizar cuatro debates durante las dos finales semanas de campana para tener un lugar en el Congreso representando al 24º distrito. Los cuatro debates van a poder ser vistos en la televisión u online y el primer debate va a tener lugar este miércoles a las 7 de la noche. El debate será transmitido en la página oficial de Syracuse y también en la de Facebook. El republicano Richard Hanna ha anunciado su apoyo hacia la demócrata Anthony Brindisi este pasado miércoles. Hanna fue el primer republicano en el Congreso en apoyar a Hillary Clinton y también fue uno de los primeros republicanos en criticar a Donald Trump. Hanna ha declarado que él no tiene un problema en levantarse contra su partido en ocasiones en las que no concuerda con las acciones y decisiones que el partido republicano plantea. Liverpool Public Library fue electa por el público de Syracuse y New Times como la mejor biblioteca de Syracuse. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿la gente realmente sigue visitando las bibliotecas de la comunidad? El reportero Fernando García nos cuenta cómo las bibliotecas han tenido que reinventarse para competir en la era tecnológica. Inga Barnelo ha trabajado como bibliotecaria por 37 años y ahora es la directora de la biblioteca Noreen Real Falcón en Lemoyne College. Ella ha presenciado directamente la evolución por la cual las bibliotecas han tenido que pasar para servir a sus comunidades. Nosotros acabamos de renovar la biblioteca. Pusimos mucha más tecnología. Imagínate, no teníamos enchufes en un edificio del 1981. Aún con las renovaciones, solo hay una forma para que las bibliotecas se mantengan relevantes. Para ser relevante, hay que innovar constantemente para satisfacer las necesidades del usuario. Y eso es retante. Las bibliotecas no son solo para leer y para continuar atrayendo personas, una de ellas se ha transformado en un centro comunal para ayudar a las personas. Esta es Liverpool Public Library y ayudan a los demás proveyéndoles vacunas gratis contra la gripe e información sobre planes médicos durante su feria de salud. También dándole a artistas de la comunidad una plataforma para exponer su arte en su vestíbulo cada mes. Maggie Foster, directora de divulgación, dice que no podemos olvidar a los niños. Somos un pilar para esos niños de prekinder que aún no están en la escuela. El cuarto de niños en Liverpool Public Library está repleto de computadoras con juegos de enseñanza educativos como Minecraft, mochilas con libros y CDs, y hasta un centro para donar pañales para los más pequeños. Para mantenerse firmes como la mejor biblioteca en Syracuse, Foster dice, Es muy importante que la biblioteca esté dispuesta a no tan solo acoger esta nueva tecnología, pero también poder enseñarle esto a las personas de una manera sana. Fernando García Francescini, Citrus TV Noticias. 11 personas de Syracuse están enfrentando cargos de drogas después de una movida antidrogas de la policía de Syracuse en el bloque 200 de Lincoln Avenue. Los oficiales capturaron 30 gramos de crack, 18 gramos de marihuana y 9,800 dólares. La policía obtuvo ayuda del Departamento de Alcohol, Tabaco y de Armas de Fuego. Los arrestos están conectados con la pandilla 110, puesto que tienen gran actividad en esa área. El gobernante de Nueva York, Andrew Common, ordenó más de agentes de Estados para combatir el incremento de violencia que ha dejado a tres muertos y seis heridos el mes del pasado. Ben Welch, el alcalde de Syracuse, comentó que la policía de la ciudad trabajara junto a los agentes para investigar las operaciones de pandillas en la ciudad de Syracuse. El Estado también ha hecho esto en parte de Rochester, Albany y Long Island en los pasados dos años. En Syracuse, han liberado al hombre acusado de matar a un niño de 12 años después de haber sido visto en otro lugar a la misma hora del asesinato. Un oficial del Departamento de Policía declaró a la prensa que los cargos todavía no han sido destituidos. La muerte del niño todavía está bajo investigación. La policía ha pedido que cualquier persona que tenga información sobre este caso, que llame a la línea de teléfono de información y reporte esto de forma anónima. La compañía de alimentos Tops está planeando pagar millones de bonos a los más altos miembros ejecutivos de la compañía. El CEO, Frank Kirch y otros cuatro ejecutivos esperan recibir un total de 3.6 millones de dólares cuando Tops salga de bancarrota. Tops propuso un plan similar a principios de este año, pero fue cancelado ya que la compañía todavía estaba en el proceso de bancarrota. El presidente Trump comenta sobre la muerte del periodista Yamaha Khashoggi en el consulado de Istambul. Les contaremos más adelante. Quédense con nosotros. Y les aconsejamos que compren boletos de la lotería Mega Millions, ya que ésta sigue aumentando su premio mayor. Y les aconsejamos que compren boletos de la compañía. En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! ¡Buen trabajo! Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? Tomás, ¿qué tan egoísta e inesperado de ti. Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Arabia Saudita declara que el antiguo periodista de Washington Post, Jamal Khashoggi, fue asesinado durante una pelea que tomó lugar en el consulado de Istambul. Pero los reportajes de Turquía sugieren que el periodista fue asesinado y su cuerpo fue desembrado. Khashoggi era crítico del régimen de Arabia Saudita y fue al consulado para obtener documentos para que pueda casarse con su comprometida. Arabia Saudita originalmente dijo que no sabía nada de la muerte del periodista. El gobierno saudí retiró un número de oficiales relacionados con la muerte de Khashoggi. En últimas noticias, se revelan que la causa de la muerte fue por un acromiento, el cual impidió pedir ayuda. A lo largo de 2.000 centroamericanos han tratado de alcanzar a Estados Unidos en una caravana migratoria. Algunos de ellos han nadado a través del río separando Guatemala de México, desafiando los esfuerzos de México de detenerlos en el borde. En respuesta a esta migración masiva, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con cerrar la frontera sur con México por la caravana de migrantes que viene desde Honduras y que atraviesa ya territorio mexicano. Nosotros damos mucho dinero a estos países. Miren, El Salvador, si miran lo que nosotros les damos a Honduras y Guatemala, 10 millones de dólares. En un caso, 400 millones de dólares. Ellos no hacen nada por nosotros. Los llamé y les dije de buena manera, no recibirán dinero si dejan que esto suceda. Y de repente empiezan los refuerzos a detener esta migración. Antes, la llegada de miles de inmigrantes del presidente estadounidense había amenazado con cortar las ayudas económicas que ha del país, Hortuga, a Honduras. En varios tuits en su perfil de la red social, Trump calificó la llegada de inmigrantes como un asalto a nuestro país y culpó de ello a Guatemala, Honduras y El Salvador, porque sus líderes no están haciendo lo suficiente para detener este flujo masivo de personas que incluye a criminales. El sábado, miles de protestantes de Londres marcharon en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aproximadamente 700 mil protestantes marcharon por la plaza del Parlamento demandando que se recuente el voto de la gente. La salida de la Unión Europea está planteada para este 29 de marzo. Theresa May, la líder del Partido Conservatorio de Gran Bretaña, ha descartado la opción de otro voto público. La Unión Europea ha declarado que el extender el periodo de llegar a un acuerdo podía ser más beneficiante para la frontera con Irlanda. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, va a demandar al gobierno de Ecuador sobre las acusaciones de violar sus derechos fundamentales y libertad. Assange ha vivido en la bajada de Ecuador en Londres desde 2012 para evitar cargos de violación que tiene su país natal de Suecia. El abogado de Wikileaks, Baltasar Garzón, está en Ecuador para empezar los cargos legales. Assange comenta que el gobierno ha tratado de largarlo de su hospedaje en Londres. Ecuador también le quitó sus derechos de internet y no ha podido comunicarse con su familia. Hay un protocolo especial que es un poco complicado, demorando cualquier acción contra Assange. Los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, Inglaterra y Suecia están involucrados en el destino del fundador de Wikileaks. El duque y la duquesa de Sussex esperan su primer bebé. El Palacio de Kensington dio la noticia que Meghan Markle está embarazada horas después de que la pareja empezó su primera gira internacional en Australia. Este anuncio se dio cinco meses después de que la pareja se casó y esperan su bebé en la primavera de 2019. Una semana muy importante para Canadá. El gobierno legalizó la marihuana recreacional en todo el país. Los canadienses están celebrando este gran proceso ya que se convierte en el primer país norteamericano en legalizar esta droga. Los residentes pueden comprar, usar, poseer y crecer marihuana recreacional. La edad legal para usar esta droga es 19 en todo el país y 18 en Quebec y Alberta. La ley se pasó el pasado junio. Las autoridades van a anunciar planes de perdonar a canadienses que fueron condenados por posesión de 30 gramos o menos en la marihuana. Todos los cargos de marihuana van a mantenerse ilegales si fuera menor durante el tiempo. Legalizar la marihuana va a crear una industria de más de 4 billones de dólares en Canadá. El presidente Trump está terminando con un tratado de armas nucleares con Rusia. Trump dijo que se había retirado del antiguo pacto después de haber acusado a Rusia de violaciones repetidas en viejas épocas de este pacto. El pacto declarado bajo el gobierno Reagan prohibía la construcción de misiles de larga distancia y aquellos en existencia debían ser destruidos similarmente. El presidente Obama acusó a Rusia de violaciones en el 2014 pero eligió no abandar el acuerdo. Sin embargo, el presidente Trump dice que no tiene paciencia sobre las acciones de Rusia. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y salgan a construir armas y no se nos permite. Nosotros somos lo que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo. El expresidente del Comité de los Gimnasios de los Estados Unidos ha sido arrestado. Steve Penney fue acusado por estropear evidencia en el caso del abuso sexual del entrenador Larry Nassar. Oficiales dicen que Penney sacó documentos sobre el caso de Nassar de la facilidad de entrenamiento en Texas. Penney espera hasta 10 años en prisión si se encuentran culpable por el cargo de tercer grado. El expresidente Joe Biden ha ganado un gran premio. El Museo Nacional de Derechos Civiles honró a Biden como el prestigioso premio de la libertad. La ceremonia que pasó en Memphis este miércoles honró a individuales que han hecho un impacto global. El presidente del museo celebró a Biden por sus trabajos en derechos humanos y cuestiones de derechos gays. Biden fue honrado al lado del cura Jesse Jackson y filántropo Pete High. Hey Juan, pero que frío. Hey Juan, pero que frío ha sido hoy en la mañana, ¿no? Bueno, esta semana se va a poner un poco peor. Agitemos a Kellen Carrasco para hablar más de este tema. El invierno se acerca a nosotros y es evidente en los cielos oscuros y la semana siguiente. El pronóstico del lunes va a ser uno de los días más bonitos de las semanas. Los cielos van a estar mayormente nublados, pero vamos a tener un poco de sol comparado a los próximos días siguientes. Si vemos aquí, vamos a estar el lunes a un alto de 51 grados y vamos a tener vientos de 10 millas por hora viniendo del suroeste. Para el martes va a venir la lluvia espesada. Vamos a tener una temperatura de los altos 53 grados y vamos a tener unos vientos de 9 millas por hora viniendo del suroeste. Para el miércoles, las lluvias van a seguir. Vamos a tener una temperatura de 42 grados, un chigma baja comparado a los otros dos días y los vientos van a estar a 11 millas por hora viniendo del noroeste. Ahora, para el jueves, la lluvia se baja, pero todavía va a estar un chino nublado. La temperatura baja un chigma va a estar a 40 grados y vamos a tener vientos a 11 millas por hora desde el noroeste. Y finalmente, para el viernes, la temperatura de un chigma va a estar a 44 grados, lo más alto, y vamos a tener vientos de 8 millas por hora desde el oeste. Soy Kelly Carrasco trayéndole el pronóstico de la semana. Y nadie ha ganado la lotería. Más sobre cuánto puedes ganar después de la pausa. Más sobre cuánto puedes ganar después de la semana. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas. Y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org.es Y sigue creciendo el premio mayor de Mega Millions. Ya está cerca de los 1.6 billones de dólares. Un nuevo récord en Estados Unidos. La gente se está volviendo loca con la fiebre de la lotería, puesto que cualquier puede ganar este premio. En el estado de California se vendieron 5.7 millones de boletos. Los dueños de la lotería dicen que esto ha hecho a propósito, ya que han bajado las posibilidades de ganar. Este martes es el sorteo donde anunciarán los números ganadores. Buena suerte a todos. La Policía Federal en Brasil investigará la masiva difundación de noticias falsas sobre los candidatos presidenciales en WhatsApp. La investigación fue anunciada después de que el periódico Folia de Sao Paulo reportó que empresas habían sido contratadas para transmitir mensajes a varios de los 120 millones de usuarios de WhatsApp en Brasil. Se ha revelado que el fallecimiento del cofundador de Microsoft, Paul Allen, fue debido a un shock séptico, la cual es una condición que puede ser agonizante. Allen falleció el pasado lunes, solo tres semanas después de haber anunciado su regreso de linfona de Non-Hulkins, que es un tipo de cáncer que había estado en remisión por una década. Un shock séptico incluye dolorosos síntomas como severo dolor muscular y un disconfort general. Y cuando regresamos, te voy a traer highlights de un partido clásico entre Syracuse y Carolina del Norte. Quédate acá y también rando a Citrus TV Noticias. ¡Mami! 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 En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Cuando te pongan a prueba, no te rindas. Arranca solo después de oír el click del cinturón, porque cada ocho minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! ¡Buen trabajo! Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Hola, yo soy Chris Lucy con Deportes. Antes de ayer, los partidos después del descanso o bye week siempre han sido difíciles para Daniel Babers en su tiempo en Syracuse. Carolina del Norte llegó al carry-on tratando de extender una racha de 8 derrotas consecutivas después del bye week para la naranja. Te voy a contar ahora que Syracuse triunfó, pero qué emocionante una manera de hacerlo. Tendrás que verlo para creerlo. Así que nos vamos al carry-on ahora. Y aquí viene la naranja. Syracuse y Carolina del Norte no se han enfrentado desde 2003. Fue un triunfo en tres periodos extras para Syracuse. Un tema en este partido también. Pero ahora, Daz Newsom captura el punt a la línea de 25 yardas. Y después, nadie puede capturar a él. Él logró un touchdown de 65 yardas. Ahora dije los Tar Heels en el tercer cuarto. 27 a 20. Eric Dungy no puede tomar la ventaja de nuevo para Syracuse. Así que Tommy DeViro entra al partido faltando dos minutos. Y conecta con Nikem Johnson por lograr el empate. Un touchdown de 42 yardas. Y después, por 25 yardas a Jamal Custis en el primer periodo extra para Syracuse. Y UNC respondió con un touchdown y un field goal. Pero Syracuse conecta con Ravion Pierce por ganar en Etho. Y qué magnífico un partido para DeViro. Pero a pesar de su líder rasgo en tiempo extra, Babers dice que DeViro no se va a poner el líder del equipo por solo un partido. A veces lanzadores reciben demasiado crédito y a veces demasiada culpa. Yo sentía como necesitábamos cambiar algo. Se sentía como ellos nos han descifrado y no solo Dungy, sino que todo el equipo. A veces cambiar una parte del sistema cambia lo que pasa. Fue así esta semana y estoy feliz. Syracuse ya tomó la atención de la conferencia por su récord nuevo de 5 y 2. Y ahora se pone más fuerte las luces y presión y atención nacional. Número 16, Universidad de Carolina del Norte Estatal viene el Dome el sábado que viene. El partido será transmitido por toda la nación en ESPN2 a las 7 y media en Primetime. Y el equipo de fútbol americano de NC State llegará a la colina universitaria el sábado. Pero ya llegó el equipo de fútbol. Logró un empate con SU por un gol en los últimos segundos de regulación. Sondrae Norheim hizo el primer gol menos que 5 minutos entre el partido. Pero después silencio para Syracuse. Y la naranja no puede triunfar contra NC State. Y aunque el equipo de fútbol se va a ir esta semana, el equipo de balancesto volverá. La temporada se viene más cerca cada día para Syracuse. El jueves, Syracuse jugará por primera vez en el partido de exposición contra St. Rose. El colegio compete en la división segunda de NCAA. La temporada regular empieza el 6 de noviembre contra Eastern Washington. Y por último, hemos llegado al clásico del otoño. Los Ángeles triunfó 5 a 1 contra Milwaukee ayer para lograr el campeonato de la Liga Nacional. Competerá contra Boston por un campeonato mundial. El Serie Mundial empezará el martes. Juan David, Víctor, será un Serie magnífico. Estoy bien emocionada. Por la empieza. Entonces, Chris, ¿a quién tienes? ¿Tienes a los Red Sox? ¿Tienes a los Dodgers? Yo creo que los Red Sox van a ganar en 5 partidos. Porque tienen un line-up que no puede, toda la liga no puede parar a los batalladores de los Red Sox por toda la temporada y no va a parar en octubre. Sí, esa defensa de los Red Sox, buenísima. Deben ganar. Bueno, gracias, Chris. Después de la pausa, regrese con nosotros. Regresamos. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org Cuando te pongan a prueba, no te rindas. Arranca solo después de oír el click del cinturón. Porque cada 8 minutos, un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Mírate, eres el mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera, se parece a tu auto. Oh, no. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo torno a 10 mil dólares en multas honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. Un resumen del pronóstico de la semana. El lunes va a estar parcialmente nublado con una temperatura de los altos 50 grados y un bajo de 41 grados. Para el martes vamos a tener lluvias pesadas por el entero día. Vamos a tener una temperatura de los 53 grados o más alto y un bajo de 37 grados. El miércoles la lluvia sigue y vamos a tener un alto de 42 grados y una temperatura de los 30. Y para el jueves va a estar nublado. Vamos a tener una temperatura de los altos 40 y bajo de 29 grados. Y para el viernes va a estar parcialmente nublado y vamos a tener un alto de 44 y un bajo de 29 otra vez. Oye, Kerlin, las festividades de Halloween están viniendo. La gente nos pregunta, ¿cómo va a estar el clima para el próximo fin? Bueno, no va a estar muy bonito este fin de semana. Va a estar muy frío. Vamos a tener temperaturas de 30 y 40 grados. Y para el jueves y el viernes va a estar nublado, pero el sábado va a estar un ching... va a salir sol. Gracias, Kerlin. Eso fue todo por hoy en esta distinción de Citrus TV Noticias. Espérenos la semana siguiente con más noticias. Yo soy Víctor Tapia. Y yo soy Juan David Zamudio. Que tengan una buena semana.